Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Yo soy Mario González, creador del Baúl del Médico Blasto, y en esta ocasión quiero aprovechar para hablarles de antiarrítmicos. Comencemos entonces. Primeramente vamos a hablar sobre los objetivos de la farmacoterapia antiarrítmica. La primera de estas sería terminar una arritmia activa, por ejemplo una fibrilación auricular, que es la arritmia más frecuente de todas y que tenemos que tener mucho cuidado con ella, debido a que puede generarnos coágulos a diversas partes del cuerpo, incluyendo, claro, el cerebro, generando un evento cerebrovascular y probablemente la muerte del paciente. Tenemos que terminar la arritmia con algunos de los fármacos como amiodarona, sotalol, ahorita vamos a ver cuáles son las indicaciones y los mecanismos de acción específicos de cada uno de estos, y otro de los objetivos sería la prevención de una arritmia. Antes de que la arritmia se genere por diferentes factores de riesgo, utilizamos estos fármacos para que no ocurra. Muy bien, vamos a hablar ahora de la clasificación de Vaughan-Williams. Esta clasificación nos divide los antirrítmicos en diferentes grupos, el grupo 1, el grupo 2, el grupo 3, el 4 y otros. Cada uno de estos grupos está dividido dependiendo de los mecanismos de acción que presentan cada uno de los fármacos antirrítmicos. Aquí podemos ver en la tabla que el grupo 1, su mecanismo de acción es el bloqueo de los canales de sodio. El grupo 1 a su vez se divide en grupo 1A, 1B y 1C. Ahorita vamos a hablar de cada uno de ellos en la diapositiva siguiente y también de cuáles son las diferencias de cada uno de ellos. Dentro de estos fármacos encontramos la quinidina, que la quinidina tiene varios efectos adversos dentro de los cuales se encuentra diarrea. Entre 30 y 50% de los pacientes desarrollan diarrea secundaria de quinidina. La procainamida se utiliza muy bien en algunas arritmias específicas. Pero, bueno, se utiliza sobre todo en fibrilación auricular en el contexto de un paciente que tiene un síndrome de Wolf-Parkinson-White. Recordemos que el síndrome de Wolf-Parkinson-White es un síndrome de reentrada en donde tenemos un as anómalo llamado as de Kent. Este as genera que al momento de que el impulso eléctrico va pasando, se regrese y nos genera la onda delta específica que en el electrocardiograma se presenta como un delfín. Después vemos esto en otro video de arritmias específico. Pero la procainamida puede generarnos un lupus inducido por drogas. Y también está descrito que en poco porcentaje, en menos de 1%, genera una aplasia de médula ósea. Que no está tan relacionado con la cantidad de fármacos administrados, sino con el tiempo de administración del mismo. ¿Sale? Tenemos también la disepiramida, la lidocaina y la propafenona dentro del grupo 1. Ahorita vamos a ver a qué grupo pertenece cada uno de estos fármacos. Porque recordemos, ahí vienen uno A, uno B y uno C. Los del grupo 2 de la clasificación de Bowman-Williams son los bloqueadores beta. Los bloqueadores de receptores beta adrenérgicos. O los beta bloqueadores también conocidos. Tenemos aquí el atenolol, bisoprolol, esmolol, metoprolol, nadolol y nevibodol. Recordemos también que los beta bloqueadores se dividen en selectivos, no selectivos y los alfa beta bloqueadores como el carbedilol. ¿Sale? Los del grupo 3 de la familia de los antirrítmicos representan los bloqueadores del canal de potasio. Que estos prolongan el periodo refractorio cardíaco y la duración del potencial de acción. Aquí tenemos a amiodarona y sotalol. Que la amiodarona tiene su molécula yodo y nos puede generar como efectos adversos tanto hipertiroidismo como hipotiroidismo. El principal efecto adverso de esta familia de fármacos es que prolongan el segmento QT. Y al prolongar el segmento QT pueden generar una taquicardia ventricular polimorfa en entorchado o en puntas torcidas. También conocido como torsua de po. O torsua de po. Para nosotros los mexicanos. Y bueno, en el grupo 4 tenemos los bloqueadores de canales de calcio. Tenemos solamente los bloqueadores de canales de calcio. No dihidropiridimínicos como son el verapamilo y el diltiazem. Es muy importante tener esto en cuenta. Porque hay otros bloqueadores de canales de calcio como el anlodipino, amnifedipino. Que funcionan como antihipertensivos más que como antiarrítmicos. Solamente los no dihidropiridimínicos como el verapamilo, el diltiazem y otro fármaco conocido como beprivilo. Que yo no lo conocía. Funcionan como con un efecto antiarrítmico. Y tenemos otra clasificación que sería como el grupo 5. Pero aquí lo encasquetan como otros. Donde encontramos la adenosina y la digoxina. La digoxina su mecanismo de acción es. Inhibe la subunidad alfa de la bomba de sodio potasio. ATP-ASA, ¿sale? Por lo tanto va a tener un efecto tanto en el sodio como en el potasio. Puede tener un alargamiento del QRS. Un alargamiento del PR. Un alargamiento del QT. Y la digoxina tiene muchos efectos adversos. ¿Sale? La digoxina sobre todo se utiliza en arritmas por reentrada del nodo auriculoventricular. Y entre sus efectos adversos por una intoxicación de digoxina podemos encontrar primero náusea, puede haber una alteración del estado de alerta o el estado de cognición o disminución del estado de cognición. Hay afectaciones en la visión, puede haber visión borrosa o visión en amarillo. Que aquí dicen que este Van Gogh, él utilizaba digoxina porque en aquellos tiempos utilizaban la digoxina como tratamiento para el trastorno bipolar que este personaje tenía. Y cuando él estaba haciendo la noche estrellada tenía un efecto de intoxicación de digoxina. Por lo cual empezó a dibujar las estrellas así de amarillas porque él tenía una visión amarillosa. Así como un dato cultural pues de lo que hacía Van Gogh y los efectos de la digoxina para que lo recuerden más fácil. También tenemos intoxicaciones graves de digoxina, sobre todo en pacientes que quieren terminar con su vida, que utilizan mucha digoxina con el fin de suicidarse. Y aquí tenemos una hipocalemia grave, hipocalemia severa, ¿sale? Y bueno, también genera taquicardias, muchas arritmias generan la digoxina, pero la más característica que genera es una taquicardia auricular. Y también dentro de la taquicardia auricular presenta un bloqueo auriculoventricular. Y aquí les puse esta imagen donde se ve la cubeta digoxínica o la cubeta digitálica que se genera cuando hay una intoxicación por digoxina, para que lo recuerden. Cuando sospechamos una intoxicación por digoxina nosotros tenemos que dar anticuerpos FAP, antidigoxínicos. Eso es como el tratamiento por la intoxicación de digoxina. Muy bien, vamos a hablar ahora un poco del potencial de acción cardíaco, porque es muy importante, ya que en el potencial de acción del miocito es donde van a actuar principalmente los antiarrítmicos. Entonces el potencial transmembrana de la célula cardíaca va de 80 a 90 milivoltios. De menos 80 a 90 milivoltios. Y tenemos que llegar a esto, dentro de menos 90 milivoltios, a menos 85, que sería nuestro potencial umbral, para poder generar nosotros una despolarización. Aquí tenemos las diferentes canales que tenemos en nuestro corazón, en nuestro miocito, el canal de potasio, el canal de sodio, vamos a hablar del canal de calcio posteriormente. Y vamos a ver que los canales de sodio casi siempre están cerrados y los canales de potasio abiertos. Por eso va a haber una abertura de canales de sodio en la fase 0 del potencial de acción cardíaco que ahorita vamos a ver. Y los canales de potasio casi están en la mayoría de las fases, en la 1, en la 2, en la 3 y esta en la cuarta. Aquí tenemos el potencial de acción cardíaco. Para esto voy a necesitar del puntero. Miren, en la fase 0 del potencial de acción cardíaco, tenemos una entrada rápida de sodio. O sea, es una entrada rápida de sodio. Esta entrada rápida de sodio nos va a generar una despolarización cardíaca. Recordemos cuáles fármacos de la clasificación de Bowen-Williams actúan en los canales de sodio. Acuérdense que los canales, que la clase tipo 1 de los antirrítmicos actúan aquí. Entonces, después de que haya una entrada rápida de los canales de sodio, y los canales de sodio dependientes de voltaje específicamente, vamos a tener una apertura de los canales de potasio. Aquí, en la fase 1, 2 y 3, va a haber una apertura de los canales de potasio. En la fase 2, va a haber una... los canales de calcio están implicados. Y los canales de calcio están implicados porque generan la meseta. La meseta cardíaca. Perdón por mi fea, horrenda letra. Y, bueno, los canales de calcio están implicados en la fase 2 y en la fase 3. Y en la fase 4 también están implicados los canales de potasio. Aquí, bueno, me faltó decirles que en la fase 1 tenemos un inicio de una repolarización después de que hubo una despolarización por el sodio. Y en la fase 4 ya tiene una repolarización completa, lo que nos permite generar posteriormente otro potencial de acción. Recordemos que existe el periodo refractario absoluto y el periodo refractario relativo. El periodo refractario absoluto es cuando no puede haber otro potencial de acción en ese momento. Y el periodo refractario absoluto va a abarcar desde la fase 0 hasta la fase 3, o al inicio de la fase 3. El periodo refractario relativo abarca de la 3 a la 4. Aquí ya puede haber otro potencial de acción generado. Vamos ahora a borrar todo este desorden. Bueno, con esta encontramos un poquito más o queda más aclarado esto del potencial de acción. Fíjense, como les había comentado, hay una entrada rápida de sodio en la fase 0, que es una despolarización cardíaca. Luego, en la fase 1 se empiezan a abrir ya los canales de potasio, como les dije. En la fase 2 se empiezan los canales de calcio y ahí está el periodo de meseta. En la fase 3 se empieza más abertura del canal de potasio. Y en la fase 4 hay una activación de la bomba de sodio potasio ATPase, que es aquí donde actúa la digoxina, como ya les había comentado. Bien, entonces, ahora, esta imagen es bien importante porque genera la relación que existe entre el potencial de acción cardíaco. Recuerden que esta imagencita, perdonen, esta imagen del potencial de acción cardíaca, se genera en cada miocito, en cada célula del corazón. Cuando todos estos miocitos actúan a la par, o se despolarizan a la par, empiezan a verse los cambios en el electrocardiograma. Entonces, cuando está el complejo QRS, totalmente una despolarización auricular, es porque todos estos miocitos ya empezaron a despolarizarse. Entonces, recordemos que en la fase 1, digo, en la fase 0, hay una entrada de canales de sodio y es una activación de los canales de sodio. Cuando se bloquean los canales de sodio, ¿qué va a pasar en el electrocardiograma? Para eso les puse esta imagen, para que relacionen el potencial de acción miocárdico con el electrocardiograma tal cual. Entonces, ¿qué va a pasar en el electrocardiograma? Va a alargarse el complejo QRS. Este que está aquí. Se alarga el complejo QRS porque la despolarización que comienza en la fase 0 del potencial de acción cardíaco está afectada y está retardada. Entonces, se alarga el complejo QRS. Tenemos que tener mucho cuidado porque si hay un alargamiento completo o demasiado del QRS, que lo normal es que sea de 120 milisegundos aproximadamente, cuando se alarga este complejo QRS puede haber una parada cardíaca súbita y podemos llevar al paciente a una muerte. Ok, entonces, tenemos los antirrítmicos. Acuérdense que la clase 1 abarca 1A, 1B y 1C. Los antirrítmicos de la clase 1C son muy específicos de los canales de sodio y, por lo tanto, van a generar el mayor alargamiento del complejo QRS. El complejo QRS se va a alargar mucho con los canales de tipo 1C. Entonces, van a ver que esta pendiente del potencial, o más bien de la fase 0, se va a ver muy alargada. Aquí empiezan los fármacos 1C. Bien, los de clase 1C son los que van a alargar más el QRS. Los de clase 1A van a alargar poquito el complejo QRS, pero también van a actuar no solamente en el canal de sodio, sino también en el canal de potasio. Entonces, ¿qué pasa? Que los de la clase 1A van a tener un alargamiento tanto del QRS como del PR. Pueden alargar también el PR. ¿Sale? Este... Y el QT un poquito. El QT también lo alargan. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque pueden generar una taquicardia ventricular polimorfa. Obviamente, como también afectan los canales de potasio, no va a ser tanto el problema con una taquicardia ventricular en puntas torcidas. ¿Sale? Porque este efecto lo generan un poco más los antihármicos de clase 3, que son los específicos de canales de potasio. Pero bueno, es importante aquí nada más tener en cuenta que los de clase 1... Vamos a verlo de esta manera, fíjense. Bien fácil. Bien sencillito. Bueno, la acción que tienen los canales de sodio, los diferentes tipos de antihármicos de la clase 1. Los de la clase 1A hagan de cuenta que tienen dos cruces en la activación de los... Bueno, desactivación de los canales de sodio. Los 1B son anticuerpos... Digo, antihármicos atípicos y solamente tienen una cruz. O sea que casi no alargan el complejo QRS ni el complejo QT. Y los antihármicos de clase 1C tienen tres cruces. Eso quiere decir que actúan mucho en demasía en los canales... En los canales de sodio y por lo tanto van a alargar demasiado el complejo QRS. Digo, el intervalo QRS. Muy bien. Así quedamos. Entonces, los antihármicos de clase 1. Ya les dije si vienen 1A, 1B, 1C. Los que entran dentro de la familia de los de la 1A son la quinidina, que ya les dije que puede generar diarrea en 30-50% de los pacientes. Y la procainamida, que es la procainamida, funciona mucho en pacientes que tienen Wolf-Parkinson-White y fibrilación auricular. Es ahí la indicación de la procainamida. Sin embargo, puede generar lupus inducido por drogas y, como les dije, en muy poco porcentaje de casos, aplasia de la médula ósea. Los de tipo 1B, aquí entran la lidocaina y la fenitoína. La lidocaina, su indicación principal es en las arritmias ventriculares, en presencia de isquemia aguda o en un infarto agudo de miocardio o también en una hegina. Y puede generar profilaxis en la taquicardia ventricular y la fibrilación ventricular después de una isquemia. Entonces, cuando tienes isquemia en un paciente, en el contexto de un paciente infartado, le puedes dar lidocaina para prevenir que genere una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular. Es válido. Recuerden que los anticuerpos, digo, antiarrítmicos 1B, son atípicos. Casi no se utilizan porque tienen muy poco efecto sobre los canales de sodio. Y los 1C, que son los que tienen el mayor efecto en los canales de sodio, son la propafenona, la flecaína amida y la dofetilida. Todos estos alargan el complejo QRS en el electrocardiograma. Recuerden que los tipo 1A también pueden alargar el QT por el bloqueo de los canales de potasio que a veces tienen. Las indicaciones son las taquicardias supraventriculares, la profilaxis de taquicardia ventricular y fibrilación ventricular posisquemia, que les dije que esto es de la lidocaina. Y también funcionan en la fibrilación auricular en el contexto de un paciente que tiene Wolf-Parkinson-White, que aquí utilizamos procainamida. Recuerdenlo bien. Ahora, los antiarrítmicos clase 2 son los beta bloqueadores. Los beta bloqueadores, ya les dije, se dividen en selectivos, no selectivos y alfa-beta bloqueantes, que es el bocarbedilol. Los selectivos son el atenolol, el acebutolol y el bisoprolol. No selectivos tenemos el propanolol y el sotalol, que el sotalol también pertenece a los antiarrítmicos clase 3 porque también bloquea los canales de potasio. Y es muy importante recordar que el sotalol tiene una indicación específica. Cuando hay una miocardiopatía, que el paciente también tiene fibrilación auricular y que tiene una disminución de la fracción de eyección, se utiliza sotalol. Recuérdenlo, recuérdenlo muy bien. Y bueno, también tenemos varias indicaciones aquí en los beta bloqueadores, que son las taquiarrítmias, las taquiarrítmias supraventriculares con respuesta ventricular rápida, el contexto de una fibrilación auricular o un flúter, aunado a esto a la cardiocatía isquémica. Las taquiarrítmias por rentada del nodo aurículo ventricular también y las taquiarrítmias por aumento del tono simpático. Es importante recordar que los beta bloqueadores actúan en las células marcapaso, en las células del nódulo aurículo ventricular y del nodo, bueno, sí, en el marcapaso cardíaco y en el nodo aurículo ventricular. Y aquí el potencial de acción es diferente, ¿sale? El potencial de acción, o más bien, los milivoltios que tienes que generar son menores porque son menos 40 milivoltios. Entonces aquí actúan y por eso es importante estos fármacos en las taquiarrítmias por rentada del nodo aurículo ventricular. Los entérmicos de clase 3 son bloqueadores de canales de potasio, ya lo habíamos comentado. Tenemos aquí la miodarona, el sotalol, que el sotalol, como ya les dije, es importante porque también es un beta bloqueador. La dronedarona y la dofetilida. Estos, como actúan bloqueando el canal de potasio, se encuentran en el punto 1, 2 y 3 del potencial de acción cardíaca, ¿sale? Por lo tanto, alargan el intervalo QT. ¿Cuánto es un QT normal? El QT normal varía, va de 440 milisegundos a 460 milisegundos, dependiendo si eres hombre o mujer. 460 milisegundos en mujeres, 440 en hombres. Un promedio de 450 milisegundos. Eso sería como de lo máximo, ¿no? Que tienes de un QT. Cuando el QT se alarga más de 500 milisegundos, podemos tener un riesgo grande de una taquicardia ventricular en puntas torcidas, perdón. ¿Qué es esto que está aquí en la imagen? Esta es una torcida de puntas. Torcida de puntas, no sé. Así se ve en el electrocardiograma. Y el tratamiento cuando esto ocurre es el sulfato de magnesio. Entonces, ¿qué tienes que hacer antes de darle a un paciente anterrímicos clase 3? Hacerle un electrocardiograma y ver cómo está el QT. Si el QT ya está alargado, no le des el anterrímico clase 3 porque puedes ocasionarle esta taquicardia ventricular en puntas torcidas y que lo lleve a la muerte al paciente, ¿sale? El tratamiento va a ser el sulfato de magnesio, como lo comenté. Y bueno, los efectos adversos es eso, la torsua de PA, que así se escribe. Las indicaciones específicas son la fibrilación auricular y taquicardias ventriculares. La más utilizada es la amiodarona. La amiodarona es un anterrímico que se utiliza demasiado, es liposoluble, se excreta por via biliar, por lo tanto a los pacientes que tienen una afectación renal no les pasa nada. Pero tiene efectos adversos múltiples, sobre todo porque tiene yodo en su molécula. Y la amiodarona, al tener yodo en su molécula, puede generar tanto hipertiroidismo como hipotiroidismo. Por lo tanto tenemos que tener cuidado al utilizarla. Y otro de los efectos adversos graves es una fibrosis pulmonar, ¿sí? Entonces tenemos que tener una radiografía de tórax en el paciente para ver si no tiene alguna neumopatía que se pueda agravar debido a utilizar la amiodarona. También tenemos que siempre pedirle pruebas tiroideas. Y tiene un poco de metabolismo hepático, por lo tanto puede ocasionar hepatotoxicidad, ¿sale? El sotalol y la dofetilida se utilizan específicamente cuando hay miocardiopatía, fibrilación auricular y una fracción de eyección disminuida, como lo habíamos comentado en la diapositiva pasada. Los anterrímicos de clase 4, aquí tenemos a los bloqueadores de canales de calcio. Los bloqueadores de canales de calcio son varios, ¿sale? Pero nos tenemos que encasillar en los bloqueadores de canales de calcio de tipo no dihidropirimidínicos, ¿sale? ¿Cuáles son los de tipo no dihidropirimidínicos? El verapamilo, el diltiazem y el bepridilo, ¿sale? Estos son los bloqueadores de canales de calcio que nos funcionan en las arritmias. Solamente esos, los no dihidropirimidínicos, verapamilo, diltiazem y bepridilo. ¿Cuáles son las indicaciones? En algunas taquiarrítmicas, sobre todo en la fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. ¿Qué pasa al nosotros bloquear el canal de calcio? Se alarga el PR. Recuerden que el PR normal es de 120 a 200 milisegundos. ¿Qué pasa cuando se alarga más de 200 milisegundos? Ocasionamos un bloqueo auriculoventricular. Y el bloqueo auriculoventricular se divide en grados. Cuando solamente tenemos un alargamiento del PR mayor a 200 milisegundos, pero que no se está alargando constantemente, hablamos de un bloqueo auriculoventricular grado 1, ¿sale? Después encontramos MOVIS 1, MOVIS 2, fenómeno de Weckenbach, que es cuando el PR se está alargando constantemente. O sea que no está normal o que no está más bien estático. Y bueno, si tenemos un bloqueo de tercer grado, necesitamos ya utilizar ciertas terapias, como la colocación de marca pausa en los pacientes. Pero en este caso, pues simplemente sería suspender el fármaco o hacer un cambio del mismo. Después hablaremos de arritmias en otro video. Aquí tenemos esta bella imagen del Goodman y Gilman, la treceava edición, donde se ve cada uno de los lugares que nos dan actividad eléctrica en nuestro corazón y que nos lo reportan en el electrocardiograma. Y cómo todas estas se unen para generar el electrocardiograma bonito que nosotros conocemos. Ahora, esta tablita, grábensela. Porque tenemos varias contraindicaciones para el uso de antiarrítmicos. Y esto es bien importante porque si, por ejemplo, tu paciente tiene falla cardíaca, no vas a usar disopiramida o flecainamida. Si tu paciente tiene disfunción del nodo auriculoventricular, no puedes utilizar digoxina, que acuérdense que actúa en la bomba de su potasio y te pasa. No puedes usar verapamilo, diltiazem, beta-bloqueadores o amiodarona. Si tienes Wall-Parkinson-White, no puedes usar digoxina, verapamilo, diltiazem. Si tienes enfermedad de conducción infranodal, no puedes utilizar bloqueadores de canales de sodio, esto quiere decir los antiarrítmicos tipo 1, y tampoco amiodarona. Si tienes estenosis aórtica o subaórtica, no utilizar bretilium. Y si tienes un infarto o una historia de infarto, no usar flecainida. Si tienes un cuté alargado, pues ¿cuáles no vas a utilizar? Los de la familia de antiarrítmicos clase 3, ¿sale? La quinidina, la procainamida, el sotalol, dofetilida, ibutilida o amiodarona. Si tienes un trasplante cardíaco, no utilizar adenosina, que acuérdense que la adenosina es un glucócido. Perdón, no, la digoxina es un glucócido. La adenosina es un nucleócido. Y la adenosina actúa inhibiendo tanto canales de potasio como canales de calcio, al estar ahí con relación con el AMP cíclico. Y bueno, total, no utilices adenosina en un trasplante cardíaco. Si tienes diarrea, como ya les dije, la quinidina está contraindicada. Si tienes glaucoma o prostatismo, la disopiramida no está indicada. Si tienes artritis, no utilices por mucho tiempo la procainamida, porque puedes generar un lupus inducido por drogas. Si tienes enfermedad pulmonar, la amiodarona, como ya hemos dicho. Si tienes temblor, la mexilatina no está indicada. Si tienes asma, enfermedad vascular periférica o hipoglucemia, no utilizar beta bloqueadores o propafenona. Esas serían las contraindicaciones principales. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias. Solamente para terminar, les quiero compartir una mnemotecnia que se me hizo muy bonita, muy chida, para aprenderte cada uno de los antirrítmicos o las familias de la clasificación de Bauman Williams, que vi en uno de los videos del Dr. Agustín, que sigan en las redes sociales, es muy bueno, que es solo bebe potaje caldoso. Mi profesor solo bebe potaje caldoso. Para nosotros recordar los mecanismos de acción de cada una de estas familias, solo de sodio, bloquea los canales de sodio, bebe de beta bloqueadores, potaje de potasio, la clase 3 inhibe canales de potasio, y la clase 4 inhibe los canales de calcio, ¿sale? Solo bebe potaje caldoso. Bueno, muchísimas gracias por todo. Sigan en mis redes sociales, el Wobble del Medico Blasto en cada una de ellas, Instagram, YouTube, Facebook, y en Twitter estoy como Mario el Medico Blasto. Gracias por todo, cuídense mucho. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.